¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguramente se va a cerrar, pese a la buena voluntad y la acción de la Iglesia Católica Ecuatoriana, con una posición política no técnica, el caso de la focalización de los combustibles, en donde lo único que hacemos votos es porque sigue el diálogo. El diálogo es la única manera de encontrar soluciones al conflicto, pero no hay una voluntad política. Al menos de la principal dirigencia del sector indígena, ya escuchamos al presidente Laconaye, de nuevo advertencias, este país está atrapado por esta imposición de sectores que no piensan en función de la mayoría de ecuatorianos, ni en función del futuro del Ecuador. El otro tema que vamos a abordar hoy, el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de la consulta popular y las ocho preguntas que formulara el gobierno. Uno, un paquete tiene que ver con enmiendas para promover la seguridad ciudadana, el segundo, las enmiendas para el fortalecimiento de la democracia y la limitación en las tareas que cumple ese mamotreto, ese organismo inservible, solo servido para los apetitos de los politiqueros, el consejo de participación ciudadana y control social, y el tercero, las enmiendas para proteger el agua y el medio ambiente. Como resultado del dictamen de la Corte Constitucional, realmente hay que decirle al país con tristeza que este país carece de institucionalidad, este país está bloqueado, este país está en indefensión. Solo a la mayoría de la Corte Constitucional se puede advertir que no está habiendo una realidad de una profunda violencia cuando ha subido la tasa de homicidios al catorce, quince por ciento por cada cien mil habitantes, cuando era de un dígito, y ahora resulta que se niega la primera pregunta vinculada con el apoyo complementario de Fuerzas Armadas. Imagínense, ecuatorianos, si solo la policía que ha sido desbordada por la situación de violencia no contribuye las Fuerzas Armadas. Ha negado la Corte Constitucional con estricto apego, como se señala a la Constitución, cuando el país requiere soluciones pragmáticas, soluciones prácticas para enfrentar este mal de la violencia que vive el Ecuador. ¿Cómo va a seguir el combate a estos indicadores de violencia, de homicidios? La Corte Constitucional le dice no y le deja en indefensión al Ecuador en lugar de que se fortalezcan las instituciones. Y en la pregunta seis también que ha sido negada, el que decía si está de acuerdo el ecuatoriano con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que hoy es una ambición tomarse el consejo, lo que pasa en esa mediocre Asamblea Nacional, tomarse el consejo de participación para controlar, perdón la redundancia, para controlar a todos los organismos de control. Esa es la herencia de los diez años del nefasto correísmo que dejó instalada y no hay poder humano, no hay ni Corte Constitucional. Peor la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional quiere que esto pase por la Asamblea Nacional, sin darse cuenta que ese es un círculo vicioso. La Asamblea Nacional que sigue conspirando su mayoría, ayer les falló, ya nos referimos a eso, simplemente le ponen al Ecuador en una posición de inviabilidad para los ecuatorianos. No es viable el país en estas condiciones, está atrapado, no puede salir con una debilidad institucional y con este remate del dictamen de la Corte Constitucional por la mayoría de sus miembros, aunque dos de los jueces constitucionales se apartaron de eso, no se pronunciaron a favor y que les distingue el doctor Enrique Herrera y la doctora Carmen Corral. En medio de esta situación de inestabilidad, de debilidad institucional, atrapado sin salida legal ni constitucional, se denuncia de una manera documentada con prueba de video lo que Tele Amazonas hiciera este jueves cuando presenta evidencias, una reunión que refleja de manera inocultable, una reunión que refleja la politización de la justicia ecuatoriana. Ayer el asambleísta, este joven asambleísta de de Ambato, Esteban Torres, no articulaba cómo justificar la reunión y al contrario pasó a ser entrevistador del reportero de Tele Amazonas. ¿Por qué no completa los que estuvimos en esa reunión? El 4 de octubre, casa de Virgilio Zaquizela, ese impresentable presidente de la Asamblea Nacional, entre paréntesis, ayer a los 35 días, imagínense, a los 35 días de una sesión suspendida el 8 de septiembre en la Asamblea Nacional, cuando la ley orgánica de la función legislativa habla de los procesos de reconsideración, en este caso sobre el juicio político contra los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Dice la ley orgánica de la función legislativa que luego de una votación habrá el pedido de reconsideración y dice en la misma sesión o al siguiente día del acto con el que concluiría. El señor Virgilio Zaquizela cedió el lujo, burlándose del Ecuador, de que esa sesión sea suspendida durante 35 días. No cerraba la sesión, 35 días. Hasta que ayer, cuando presumían que había los votos para la censura y destitución de estos vocales del Consejo de la Judicatura, se puso en escena y hubo 87 votos. Y no hubo los 92, la mayoría calificada para esta censura y destitución. Eso es el señor Virgilio Zaquizela. Y en su casa, el 4 de octubre, según el testimonio de video que presenta Tele Amazonas, produce una reunión a las 5 de la tarde en su casa, a donde concurre primero Esteban Torres del Partido Social Cristiano, que, por cierto, quienes recuerdan y tienen su edad, recordamos cómo el Partido Social Cristiano le ha metido manos a la justicia. Recuerdan el gobierno del ingeniero Fébrez Cordero. Y luego que dejara la presidencia de la República en el gobierno 84-88, simplemente le metió mano. Bueno, ¿recuerdan una reunión aquí en la Wimper, donde vivía el ya fallecido presidente de la Corte Suprema de Justicia, como se llamaba el doctor Galo Pico Mantilla? Hubo una reunión con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el expresidente de la República, líder del Partido Social Cristiano, León Fébrez Cordero Rivadeneira. Por tanto, hay antecedentes para meterle mano a la justicia. Y ahora, este joven asambleísta del Tunguragua, que no articulaba cómo responder las preguntas, se va y se reúne con el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Virgilio Saquicela, y lo más penoso y lamentable, con la presencia del presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, primo de Virgilio Saquicela. ¿Por qué no hacen reuniones públicas? Las comparecencias a la Asamblea Nacional por un llamado de comisiones o de legisladores es correcto. Pero hacer una reunión en la tarde de manera secreta, como denuncia Tele Amazonas, y evidencia con el video de la llegada, minuto a minuto, primero del anfitrión, Virgilio Saquicela, luego de Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, y finalmente del presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, es impresentable. Hagan reuniones públicas, si no es malo conversar, pero no esas reuniones secretas que se puede presumir que no están haciendo bien las cosas. Un reflejo, esta evidencia que presenta Tele Amazonas, un reflejo de la politización de la justicia y que no sabemos a dónde va a llegar. Realmente una pena y una vergüenza lo que pasa en el país. Un país sin norte, un país sin instituciones, un país que no tiene futuro, sino incertidumbre, con estos pronunciamientos de la Corte Constitucional que simplemente evidencian lo que estamos viviendo en el Ecuador. Las Fuerzas Armadas no podrán ser complementarias a la tarea de la Policía Nacional en medio de la angustia de ustedes, de los miles, de los cientos de miles de ecuatorianos. La Corte Constitucional le dice no al pedido del Ejecutivo que también ha demostrado debilidad en la administración del país. Vamos con el primer diálogo sobre la productividad de la Policía Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.